Hola amigos de Ludoprevención, hoy te quiero compartir en este video un entrenamiento de realidad virtual en espacio confinado. Este entrenamiento de espacio confinado con realidad virtual comienza con la demarcación del área. Debemos tomar la cinta de señalización e irnos a cada uno de los puntos o de los postes donde debemos ir ubicando la cinta para hacer el cerramiento de la zona del trabajo. En este caso, el mismo sistema nos indica que son tres puntos los que debemos señalar para poder hacer el cerramiento de la zona y no puedan ingresar personas no autorizadas en este trabajo. Luego tomamos el aviso para colgarlo en una zona visible donde se dice que se está realizando un trabajo y no pueden ingresar a esa zona sino solo las personas que están autorizadas para ese trabajo. Posteriormente, comenzamos con el cierre de los equipos que están en esta operación. En este caso es una válvula. Comenzamos a cerrar la volanta de la válvula hasta que el sistema nos indica que está completamente cerrada. Luego tomamos el equipo para bloquear la válvula. Tomamos, en este caso es una cadena, la tomamos y la colocamos en el lugar que nos indica el sistema. Después le colocamos el candado, quitamos la llave, firmamos que el sistema se encuentra en este momento bloqueado. El siguiente paso en este entrenamiento de realidad virtual de espacio confinado es la ventilación. Tomamos la tubería de ventilación, la colocamos en el lugar de trabajo y prendemos el comprensor para que comience a llegar la ventilación. Luego pasamos a la revisión del medidor. Nos vamos a donde está la medición, probamos el medidor, esperamos unos segundos que nos va a marcar que el medidor está funcionando correctamente. Nos dirigimos a la parte donde se va a realizar para tomar la medición de la atmósfera. Ahí ingresamos el punto de medición y también esperamos unos segundos hasta que el mismo medidor nos indica que el lugar se encuentra en óptimas condiciones para proceder con el trabajo. El procedimiento en este entrenamiento nos indica que debemos designar los recursos preventivos. En este caso, un observador y una persona encargada de la seguridad. Designamos cuál va a ser cada cargo, cuál va a ser cada función. Comenzamos con la revisión de los EPP y comenzamos a colocarnos los EPP. En este caso sería un arnés. Y comenzamos a revisar los medios de comunicación. Probamos el boqui-toqui, si está en óptimas condiciones, si le llega la señal y todo. Luego nos vamos para colocarnos el arnés y probar el arnés y firmar el ingreso a la zona. Estamos firmando la hora, la hora del ingreso. Y por último, hacemos una inspección general de que tenemos cumplido con todas las partes y cada uno de los pasos del procedimiento. Ahí en la guía nos indica y firmamos la guía e ingresamos a hacer el trabajo. Aquí termina la experiencia. Si quieres más información, escríbenos al correo de contacto arroa ludoprevención punto com.